Vale, vamos con un tema que se llama Con lo que nos hemos dado de maldita nerea Se toca toda la estrofa quintada, ¿vale? Es muy parecido a cosas que suenan a en cuanto a posiciones, fijaros Mi mayor Si mayor El si mayor, acordaros, es este acorde Cejilla, segundo traste y con los dedos que me quedan, posición de la mayor ¿Vale? Pero se puede poner así El dedo tres hace cejilla en cuarta, tercera y segunda O bien lo ponéis así ¿Vale? Es un sus dos, un si, sus dos Cuarta y tercera Y entonces, mi mayor Si mayor Do sostenido menor Cejilla, cuarto traste y con los dedos que me quedan, posición de la menor Y la mayor ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Que no están tocados los acordes completos Está tocado quintado Entonces vamos a ver los equivalentes de las quintas a estos acordes Mi mayor Pulsáis con el dedo uno, segunda cuerda, segundo traste Perdón, quinta cuerda, segundo traste Y ahí tocáis sexta y quinta Este es el mi quintado El si quintado Tónica en quinta cuerda Segundo traste Y tocáis quinta y cuarta cuerda, posición de quinta Do sostenido, lo mismo que el si Pero si esto es do, esto es do sostenido En el cuarto traste Y el la, dos opciones Tónica en sexta cuerda, quinto traste En posición de quinta O dejáis la quinta al aire Y pulsáis el dedo uno Cuarta cuerda, segundo traste Y ahí está, esas dos cuerdas Ese es el la quintado también ¿Vale? Bien Ritmo Un, dos, 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 dos Hay que marcar el uno Un, dos, 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 dos Siempre hacia abajo Un, dos, 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 dos Esto es importante Que lo hagáis con púa Si no lo hacéis con púa Intentad como si tuvierais una Mirad ¿Vale? Con la uña del dedo uno Un, dos, 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 dos Bien Os toco como iría Como iría el tema Con la letra Toda la estrofa, ¿vale? Necesito encontrar Prefiero cambiar Esperándolo inesperado Un equilibrio especial Que me lleve a más Porque ando necesitado Y en un momento eras tú La sencilla virtud Que faltaba justo a mi lado Y es lo que tú me das Es lo que yo te he dado Bien, hasta aquí la estrofa Muy fácil, tenéis que contar cuatro Un, dos, tres, cuatro Fijaros que el A a veces lo hago aquí A veces lo hago aquí Vale, pero bueno, es lo mismo Bien Entra en una especie de puente Que aquí se utiliza para entrar otra vez en la estrofa Y luego lo utiliza para entrar en el estribillo El puente es el ladrón que viene Con los acordes Fa sostenido menor Re mayor Y si mayor que lo vais a poner así Es un si mayor sus dos, ¿vale? Cejilla en el segundo traste Y con los dedos que me quedan Cuarta y tercera Y hay que apretar bien Entonces quedaría Entra en fa sostenido menor Y hace Y aunque lo puedo esconder Necesito hacerlo Si quieres vuelvo cuando tengas un minuto para mí Repito Y aunque lo puedo esconder Necesito hacerlo Si quieres vuelvo cuando tengas un minuto para mí Bien, visteis que es una vez fa sostenido menor Una vez re Y dos si Uno Y dos Y entraría otra vez en la estrofa Como si fuera verdad Que te puedo olvidar Momentos determinados Entonces vamos a ver cómo engancha La salida de la estrofa La entrada en el puente Y otra vez la estrofa, ¿vale? Os toco el final de la primera estrofa Y en un momento eras tú La sencilla virtud Faltaba justo a mi lado Es lo que tú me das Es lo que yo te he dado Ahora va a entrar el puente Y aunque lo puedo esconder Necesito hacerlo Si quieres vuelvo cuando tengas un minuto para mí Como si fuera verdad Te puedo olvidar En momentos determinados Intento ser esa luz que se queda en ti Aunque tú no me hayas llamado Para instalarme después Donde quiera que estés Sin siquiera haberme alejado Por lo que tú me das Por lo que yo te he dado Puente Y aunque lo quieras conmelo Ya no puedo hacerlo Si quieres vamos Cuando tengas un minuto para mí Y entraríamos en el estribillo Cuidado porque es un cambio bastante raro Pasa de un si mayor Para salir del puente A un sol sostenido menor Que lo tenéis ahí Cuarto traste Y con los dedos que me quedan Posición de mi menor Acordaos que queda un traste en el medio Vale Los acordes del estribillo Sol sostenido menor Mi mayor Fijaros que lo pongo con estos dedos Porque me es mucho más cómodo Si vengo de aquí El si que vimos antes Y Fa sostenido mayor Segundo traste Y con los dedos que me quedan Mi mayor Fijaros el cambio de si Fa sostenido mayor Muy fácil Estos dos dedos Suben una cuerda cada uno Y se coloca este dedo En la tercera cuerda Vale Entonces quedaría así Es una vez cada acorde Con el ladrón que viene Vale Os lo hago con la letra Intento que suene bien Sin que te parezca Que insisto Diré con final en que Lo mejor de nosotros Se quede aquí mismo Ya no llegan mis palabras A entregarse en cada canción Son puro inverno Sin color Sin estrella Sin nada Ni nadie alrededor Vale Esos son los cuatro acordes Del estribillo Que simplemente hacer Una vez cada uno E intentar cantarlo A la vez que lo tocáis Bien Sale del estribillo Y como le encanta Maldita nenea Nos hace otra vez Un cambio bastante extraño Es un cambio de tono Sin nadie alrededor Pregunto por Perdón Sin nadie alrededor Pregunto otra vez Porque quieres saber Y no estamos equivocados Vale Fijaros que pasa De un fa sostenido mayor Otra vez a la estrofa Vale Y hay que intentar hacer ese cambio Os lo repito Vale Bien Bien El tema No tiene más Esas son las partes Que hay Más complicadas Únicamente Explicar una cosa En el último El último estribillo No Justo el estribillo Antes del solo Acaba en fa sostenido mayor Como sabéis El estribillo Sin Sin nadie alrededor Pues de repente Para hacer el solo Pasa de un fa sostenido mayor A un fa sostenido menor Y hace los acordes Que os voy a hacer Fijaros Termino el estribillo Sin nada Ni nadie alrededor Fa sostenido menor Re La Mi mayor Fa sostenido menor Re Y si Y entran los últimos estribillos Yo intento que suene bien Sin que te parezca Sin que te parezca que insisto Buscando un final En que Lo mejor de nosotros Se quede aquí mismo Ya no llegan mis palabras A entregarse en cada canción A entregarse en cada canción Son solo invierno Sin color Sin estrella Sin nada Ni nadie alrededor Yo intento Etcétera, etcétera Vale Y no tiene nada más Sin que te parezca en cada canción